Habitantes de la vereda Campo 16 del Corregimiento del Centro aseguran que por este sector hay un hombre habitante de calle quien al parecer sería extranjero. Quien da a conocer el caso asegura que esta persona vive en condiciones precarias. La mujer asegura que por su condición hay personas de buen corazón que le dan de comer, sin embargo tiende a ser agresivo, por eso pide a las autoridades competentes que puedan atender el caso. Los habitantes de este sector rural de la ciudad esperan que las autoridades lo puedan ayudar, ya que por su condición y el sector que habita puede ser arrollado por algún vehículo teniendo su vida en riesgo.